Pidemos que llevan 10 partidos sin ganar. Tan solo dos victorias en 2017 para los islámicos. Y ninguna victoria con Sergi en el banquillo. Y aún queda tiempo en este partido. Marwalt. Y el centro al segundo palo, remate de Ibi. Y ese balón pareció al de Moutinho, cruzó la línea.